Señoras y señores, córner, tiro de esquina para el equipo Ciudadano. Se va a venir el centro, espera el Mamarismendi. Subió Joaquín Pereira, está el capitán Ciudadano, también está Brum. Viene el pase más atrás para Pisiquilo. Va a servir el centro, centro, segundo palo, el cabezazo del Mamagol. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gabezubio! ¡Gol! ¡Gol de Torque! Un centro fenomenal de Franco Pisiquilo al segundo palo. Y apareció por las alturas, ganando por arriba el Mamar, Diego Arismendi. Para decretar la apertura en el marcador, a los 26 minutos de este primer tiempo, gana Torque 1 a 0 ante Liverpool. La primera llegada del equipo Ciudadano. Todo lo generó para el córner Juan Bautista Cejas, cambiando un poco la marcha del equipo. Forzando una desorganización en el fondo de Liverpool, que provocó el tiro de esquina. Y después en el retroceso, un excelente centro. Un centro medido de Franco Pisiquilo, el sanducero. Para el golpe de cabeza, genial, bien arriba de Arismendi. Ganando en el área contraria. ¡Golazo de Cololó! Sport 8.90 En el saque lateral, atención, va Martínez, tiró. Y la pelota que iba rebotando ahora Andarillo Pereira. ¡Ay, Faul en la salida! Tiro libre al borde del área. Tiro libre al borde del área. Señoras y señores, lo derribaron a Martínez. ¡Puede venir el empate, Negri Azul! Esta falta que pita a Ferres no fue de ninguna manera. Fue la primera. Es más, si se caía Martínez en un tiro libre, aún un metro y medio más adelante, es peligroso frontar al arco. Cuatro minutos con veinte. Señoras y señores, tiro libre peligroso para Liverpool. Seguramente nadie se la saque a Federico Martínez. Está, reitero, al borde del área. Volcado sobre el sector zurdo. A venir un tiro libre muy peligroso. Cinco hombres manda la barrera el guardameta Gastón Gruciaga. Esperan atrás de la pelota Martirina. También está Martínez. Para mí no se la saca nadie al número siete. Cuatro con cuarenta. Del segundo tiempo gana Torque uno a cero. Puede venir el empate. Le va a pegar Federico Martínez. Arma la barrera ahora cuatro hombres. Mandó en vez de cinco, Gruciaga. A venir el tiro libre. Señoras y señores, puede venir. Ya da la orden el árbitro. Le va a pegar Martínez. Atención. Puede venir el empate. Va Martínez. Gol. 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 ¡Amarga Vesuvio! Gol. Golazo de Liverpool. Apareció Martínez. Lo decíamos. Puede venir. En cinco minutos del segundo tiempo. Martínez. Clavó la pelota. Un tiro libre. Bárbaro. Venció a Gruciaga. Y empata el partido. En cinco minutos. Liverpool uno. Torque uno. Martínez lo hizo. Qué barbaridad de ejecución. Qué bien la puso Federico Martínez. Bien al ras de la altura de la barrera. Imposible para Gruciaga. La cruzó brillantemente. Era peligroso el tiro libre. Y más. Con un especialista en la materia. Lo empata Liverpool. Y de justicia. Golazo. Bicololó. Sport. 8-90. 26 minutos del segundo tiempo. Siguen empatando uno a uno. Mete mano en el equipo también Jorge Bama. Se va a venir el pajita Viega. Y otro jugador que ya vamos a estar mencionando. Va con la pelota saliendo. Mirá cómo se complica Liverpool. Increíble. Logró salir Lentinelli. Tocando para Emiliano García. Lo va a presionar el chileno Ascende. Revienta la pelota García. Golpe de cabeza de Viera. Va bajándole Federico Teuten. Acá la controló el jugador Chacón. Tocando para Mauricio Lofreda. Tiene campo fértil el número 25. Se va de la punta al medio. El pase era malo. Para intentar conectar con el Tofi Figueredo. Acá la recupera Liverpool. Tocando para Martirena. En 27 va Martirena. Piso el área. El número 15. Se cayó. Que se levante. Dice el árbitro. Controla la pelota. El equipo ciudadano con Pepe Álvarez. Saliendo para el chileno Allende. Mete el taco Allende. La pelota. Que se iba perdiendo afuera. La va dejando en largo ahora Liverpool. Controla Chocobar. Y la dejó corta. Atención. Puede venir. Guerrero. Lentinelli. Guerrero. Gol. Gol. Amar. Gámez subió. Gol. De Torque. Apareció. Guerrero. Un blooper bárbaro. La defensa de Liverpool. Quedó mano a mano con Lentinelli. Que en el enganche lo tapó. Pero en el rebote le quedó a favor de Guerrero. En solitario solo tuvo que empujarla. Ahí está haciendo el festejo Guerrero. Aparece el gol de Torque. Torque pasa al frente otra vez en el partido. Torque 2. Liverpool 1 en 27. Guerrero lo hizo. Bueno y el fútbol es un deporte colectivo pero cuando hay errores tan groseros desde el punto de vista individual es complicado remendarlos. Un pase atrás muy corto de Chocobar. Guerrero que le hace honor a su apellido porque es un gladiador pelea cada pelota. No le costó nada ir con fuerza de piernas por la pelota. Parecía que el intento de Lentinelli por detener el uno contra uno prosperaba. Pero le ganó la acuereada a Guerrero. La echó. La mandó a guardar en el fondo de la red. Pasa a ganar Torque cuando el partido estaba estancado. Ideal para un uno a uno. Guerrero la peleó. Guerrero la ganó y la empujó hacia adentro. Golazo de Cololó. Sport 8.90. 46 con 40. Se toma todo su tiempo el equipo ciudadano. Avanza Rodríguez para hacer el tiro de esquina. A venir el córner. Espera Catarossi. Está Pisciquilo. También sube el pelado Peña. A venir el córner señoras y señores. 47 ahora. Le quedan dos minutos al partido. Viene el centro. Golpe de cabeza del Tofi. Figueredo para salir y sacar el peligro. Acaba dominando otra vez Teuton. Tocando más atrás para Milesi. Milesi jugando con Grusiaga. En noviembre Direct TV. Viene con un super precio. Suscribite ella. Desde 1.150 pesos. A 1.818.39. Y con tarjetas de crédito. Oca tenés un plus. Hay un Direct TV para vos. Robó la pelota. Pisciquilo lo manda a correr a Teuton. Atenciones. Rodríguez pisa en área. Pase al medio. Gol. Amor. Gaba y subió. Gol de Torque Álvarez. Apareció José Álvarez junto a la humanidad de García. Para que mande la pelota a boca de jarro. Para decretar el tercero del equipo ciudadano. Para liquidar el partido en 47 y medio. Torque va a ganar esta mañana. Torque 3. Liverpool 1. Álvarez lo hizo. Le dije la anterior participación. Está para el cachetazo Liverpool. Regalando muchos espacios. La situación en ofensiva generó que se juntaran los dos laterales. Un pase rasante. Bien dirigido. Potente de Pisciquilo. Encontró la caída del área grande para Teuton. Que fue solo empujarla al medio. Estaba Álvarez. Que entró para esto. Para liquidarlo. Gol. Plazo de Cololo. Sport 890.